hola en este vídeo vamos a continuar viendo más ejemplos básicos de java script bien en esta ocasión veremos la instrucción switch o la instrucción switch de selección bien para poder crear esta instrucción hay que colocar su hecho bien y me muestra las siguientes opciones bien seleccionemos la última con la tecla tab muy bien por default me crea la siguiente estructura switch donde dentro de los paréntesis podemos colocar un objeto o una variable que contenga un dato y dependiendo al dato que contenga esa variable que está dentro de los paréntesis del switch va a evaluar ese dato almacenado en esa variable utilizando los siguientes case que a cada case podemos asignarle un dato para verificar si el dato que estamos asignando a cada case es igual al dato que está almacenado en la variable que esté dentro de los paréntesis del switch ahora tenemos un break que si el dato que está almacenado en la variable que está dentro del switch es igual al dato que le estamos asignando al case va a ejecutar todo lo que esté dentro del case o sea el código que esté entre el case y el break y una vez que se ejecute el código que esté entre el case y el break se va a ejecutar el break deteniendo a la instrucción bien prácticamente una vez que encuentra el case que contiene el dato que contiene la variable que está dentro de los paréntesis del switch utilizando el break se detiene la instrucción de selección o sea la instrucción switch y tenemos el siguiente que es un default bien entre medio del default y el break podemos colocar cualquier mensaje o cualquier código que nosotros queramos que se ejecute si el switch no encontró ningún case que contenga el valor almacenado en la variable que está dentro de los paréntesis o sea que si no encuentra ningún case que contenga el dato que está almacenado en la variable que está dentro de los paréntesis del switch por default va a ejecutar la siguiente instrucción bien vamos a realizar un ejemplo lo que haré será crear una variable de tipo number y le voy a asignar el siguiente valor el valor de 1 bien ahora dentro de los paréntesis del switch tenemos que colocar la variable count para que evalúe esa variable bien ahora al primer case lo que haré será colocarle el valor de 1 muy bien esto significa que el switch va a evaluar el dato almacenado en la variable count que contiene el valor de 1 bien y una vez que pasemos al código que está dentro de las llaves del switch para evaluar este case y este case contiene el valor de 1 o sea el mismo dato que está almacenado en la variable que está dentro de los paréntesis del switch va a ejecutar lo que esté dentro del case bien dentro del case lo que haré será colocar el siguiente mensaje el dato es el concatenado la variable count ahora en el default voy a colocar el siguiente mensaje el dato no existe muy bien lo que haré será colocar un punto paso a la opción para depurar ejecutó la aplicación f5 bien como pueden observar la variable count ya contiene el valor de 1 ahora lo que haremos será evaluar ese valor almacenado en la variable count utilizando el switch bien depuremos correcto como el primer case que encontró contiene el valor de 1 por lo tanto bueno dice este case contiene el mismo dato que está almacenado en la variable count por lo tanto ejecutaré el siguiente mensaje el dato es concatenado la variable count para que me muestre ese valor bien como pueden observar me muestra ese mensaje por consola y pasamos al brain indicándole al case que se detenga ya que encontró el case que contiene el mismo dato que está almacenado en la variable count por lo tanto ya no es necesario seguir ejecutando el switch muy bien como pueden observar salimos del switch ahora qué pasa si yo en la variable count le asignó el valor de 2 no tenemos ningún case que contenga ese valor voy a ejecutar nuevamente la aplicación bien la variable count ya contiene el valor de 2 ahora depuremos correcto pasamos al default ya que no tenemos ningún case que contenga ese valor de 2 por lo tanto pasamos al default y mostramos el siguiente mensaje el dato no existe y ahora pasamos al break para poder detener nuestro switch muy bien ahora lo que haría será copiar este case y voy a pegarlo y aquí voy a colocarle el valor de 2 muy bien nuevamente voy a ejecutar la aplicación bien voy a depurar correcto como pueden observar ahora mostramos el siguiente mensaje ya que tenemos un case que contiene el valor de 2 por lo tanto mostrará el mensaje ya que el switch encontró ese case que contiene el valor de 2 ahora mostramos el mensaje y detenemos la ejecución de nuestro switch utilizando el break muy bien indicándole con el break que ya no es necesario seguir buscando más case ya que encontramos el case requerido y por lo tanto hay que detener nuestro switch también podemos utilizar una variable de tipo string donde voy a colocar el siguiente texto ahora en el segundo case lo que haré será colocar ese mismo texto bien lo que haremos será evaluar la variable cao para poder verificar si tenemos algún case con ese dato o sea con ese texto que dice hola bien ejecutemos nuevamente la aplicación bien depuremos correcto encontró un case que contiene el texto hola por lo tanto mostrará ese mensaje y ahora pasamos al mensaje y ahora pasamos al break para poder detener nuestro switch muy bien ahora si modificamos nuestro case o sea el texto lo ejecutamos nuevamente lo que hará ahora será mostrar el mensaje que está en el default ya que no tenemos ningún texto que no tenemos ningún texto igual al siguiente texto llamado hola ya que en el primer case tenemos el valor de 1 y en el segundo case tenemos un texto que dice hola que contiene el valor de 4 bien verifiquemos muy bien como pueden observar pasamos al default ya que no tenemos ningún case que contenga el mismo dato que le estamos asignando a la variable count ya que dentro de los paréntesis del switch estamos evaluando ese dato almacenado en esa variable para verificar si tenemos algún case que contenga ese mismo dato y ya que no tenemos ningún case con ese mismo dato mostramos el siguiente mensaje el dato no existe muy bien bien en esta instrucción switch podemos crear los case que nosotros queramos crear dentro de las llaves del switch dependiendo al dato que nosotros vayamos a evaluar bueno amigos hasta aquí este vídeo donde hemos visto un ejemplo básico de cómo utilizar la instrucción de selección o condicional llamada switch espero que este vídeo les haya gustado y nos vemos hasta la próxima y no olviden darme su apoyo dándole like a este vídeo y suscribiéndose a mi canal y que dios les bendiga bye y